Universidad La Salle Morelia, tres siglos en la educación. Somos la comunidad educativa más grande del mundo. Preparatoria, licenciaturas, maestrías y educación continua. La Salle, profesionales con valor. Examen de emisión 31 de mayo. Los integrantes del Consejo Juvenil Ciudadano entregaron su primer informe de actividades al alcalde de Morelia, Wilfrido Lázaro Medina, en Palacio Municipal. El día de hoy no tenemos más que agradecimiento, en efecto reconocimiento a su compromiso de participar con la sociedad, de participar con su comunidad. Las actividades realizadas por el Consejo Juvenil Ciudadano son deportivas, académicas, altruistas y de apoyo al desarrollo integral de este sector de la sociedad en la capital michoacana, comentó el secretario técnico del organismo, Roberto Arias Trujillo. Tras recibir el documento que informa el trabajo realizado por el Consejo, el presidente municipal, Wilfrido Lázaro, exhortó a los jóvenes a no dejar de soñar y les agradeció el interés y voluntad para respaldar al gobierno municipal en la toma de decisiones de las políticas públicas aplicadas para alcanzar un desarrollo integral del municipio y por levantar la voz para que los jóvenes sean escuchados. Y eso ha permitido que, además de ser jóvenes, que quieren seguir siendo jóvenes, que se divierten y piensan como jóvenes, entienden su entorno, reconocen a su ciudad, a su comunidad y desde su visión de jóvenes quieren aportarle. Y eso, créeme que es grandioso. Con un beneficio para más de 8.000 jóvenes de Morelia, los 150 integrantes del Consejo Juvenil trabajaron en las 14 comisiones de trabajo que lo integran, a fin de abarcar el mayor número de apoyo a quienes requieren de un impulso para hacer sus sueños realidad o avanzar en sus proyectos productivos. Con información de Andrea Fernández, informa, Cuasar TV.